Música Bueno Isabel, gracias por sumarte a esta edición de Saludable. Contanos un poquito aquí en Puerto Madryn, cómo se está trabajando con la vacunación. En este momento actual nos encontramos en una etapa de descentralización, que le llamamos nosotros, que es en una primera instancia se hizo un operativo masivo para vacunación masiva en la General Municipal Nº 1, que era como el foco donde todas las personas podían acudir y recibir su dosis de vacuna COVID. Hoy ya estamos en un periodo más de descentralización, esto significa acercar la vacuna más hacia cada barrio, entonces estamos vacunando en los centros de salud, en lo que se llama salita de la ciudad de Puerto Madryn, y en diferentes operativos que se van montando esporádicamente, de acuerdo a lo que visualizamos como necesidad. Lo último que se hizo fue ahora, por ejemplo, es el Hospital Modular, un hospital hermoso que nosotros tenemos, que en una primera instancia se utilizó para todo lo que era hisopados, y el plan detectar hoy está funcionando como un lugar más de vacunación, se está haciendo vacunación COVID. ¿Y notan que hay buena respuesta de los vecinos? Sí, lenta, pero sí, o sea, fueron muchos meses en donde el mensaje era dirigido hacia el Gimnasio Municipal Nº 1, Sarmiento 1235. Ahora hay que comenzar a cambiar los chips y llevar esa misma información hacia cada centro de salud con la particularidad de su horario, así que digamos, creo que es un camino que se va haciendo ahora en cuanto a comunicación, que una vez que se afiance, los vecinos van a poder llegar hacia cada centro de salud. Pero bueno, seguimos con propuestas a la pesca, le decimos nosotros, que es por ejemplo salir con los dispositivos de nuestro carrito saludable, Madryn Movimiento, y ahí sumar vacunas. Las estrategias para llegar con la vacunación, ¿hay un porcentaje muy grande de la población que todavía no recibió la primera dosis o en realidad lo que se busca es reforzar segunda? No, en realidad nosotros vamos, digamos, completar segunda dosis es como algo fundamental en este momento. Sí seguir a la búsqueda, insistiendo en el que no se vacunó, por suerte seguimos vacunando primera dosis, a pesar de que ya llevamos más de nueve meses de campaña, y gente que por ahí no estaba como muy decidida, ahora se viene la época de vacaciones, de viajes, se nota más movimiento, o por ejemplo para ingresar a algunos lugares, inclusive laborales, tal cual. Entonces por ahí ese que estaba reticente a la vacunación, hoy accede a poder vacunarse. Y en el día a día, Isabel, en el contacto, aquellas personas que hace nueve meses optaron por no vacunarse, ¿qué los lleva a que ahora sí? Más allá del requisito, ¿no? Sí, sí les preguntamos, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió? Muchos dicen esto, digamos, de que no pasó nada, del que se vacunó está bien. O sea, tenían miedo de que la vacuna tenga algún efecto colateral. Exacto, había como muchos mitos creados, sí, había muchos mitos, eso tarda tiempo hasta que se derriban, pero bueno, eran básicamente creo que desconocimiento, no otra cosa. Y por ahí, esto de los medios, ¿no? Que como que llevan o redirigen determinadas, hacia determinadas vacunas sí, determinadas vacunas no. Y ahora es como que aflojó un poco también ese bombardeo de casos de COVID y todo eso. Entonces creo que la gente es como que está un poco más relajada y puede tomar su decisión. Y aparte es porque en el día a día se va contactando con muchos que están vacunados y le cuentan cómo fue su experiencia. Así que esto, digamos, es así. Todavía estamos en un boca a boca en contar. Lo mismo no pasa con los niños. Los niños al principio era como cierto temor, o no los vacunemos, o no está aconsejado, o no está reconocido. Y a medida que se fueron vacunando niños, se fue generando un poco más de conciencia en los padres. Bueno, esto siempre lo destacamos, la importancia de manejarse con medios que informen de manera objetiva, con fuentes habilitadas para hablar y llegar con toda la información, ¿no? Tal cual. Teniendo en cuenta que hay tanta disponibilidad de opiniones, guiarse por fuentes realmente oficiales. Sí, todo el tema de redes y el acceso a la información está bueno, pero también en un momento puede ser... Hay que saber manejar. Exacto, puede ser contraproducente. El sobre exceso de información también está mal. Bien, por eso siempre les decimos, guíense por páginas oficiales, el Ministerio de Salud de Nación, el Ministerio de Salud de Chubú. Nosotros, por ejemplo, en tema de vacunación, siempre les decimos que se referencien con nuestra página de Facebook, que es el vacunatorio hospitalízola, y ahí nosotros subimos toda la información, cómo vamos, en dónde vamos a estar, cuáles son los horarios. Y ahí vamos subiendo parte de nuestra experiencia en campaña. Así que digamos que es esto, ¿no? Elegir bien cuál es la fuente de información y guiarnos por eso. En algún momento era la locura de que la segunda dosis queremos que llegue, o de tal vacuna que se demoraba un poco más. Fue toda una locura. Ahora hay que salir a buscar a algunas personas para que cumplan con el cronograma y la segunda dosis. ¿Eso qué obedece? ¿Se relajaron? ¿Está todo mejor? Entonces, bueno, ya está, me puse una y ahí quedé. Sí, yo creo que es tal cual, ¿no? En su momento también fue, si te vas a vacunar, tenés permiso en tu trabajo, es como que podías, digamos, optar por esto de ir a vacunarte y ese día quizás, no decir no voy a trabajar, pero tener una cierta flexibilidad en los horarios. Hoy por hoy no. La gente muchas veces nos dice no, porque por ese horario no puedo, porque en mi trabajo no me dejan. Digamos que al principio es como que se facilitó todo para que las personas pudieran acceder a la vacunación. Hoy está un poco, es cierto también, la gente más relajada porque ya tiene una dosis, no tenemos grandes casos de COVID, no hay demasiada información de que estemos como en peligro. Entonces, eso hace que la persona se relaje y diga, bueno, voy mañana. Y después se da cuenta que el mañana fueron semanas y meses y llegan atrasados. Pero bueno, seguimos y continuamos con lo mismo. El tema es completar segunda dosis. La mayoría de la población va a ir a dosis refuerzo, otros van a ir a dosis adicionales. Así que es importante dar el segundo paso, porque después seguramente haremos todo lo que es el año que viene, refuerzo en casi toda la población. Claro. En este momento me parece importante repasar, Isabel, cómo se está trabajando con la tercera dosis o mejor llamada dosis refuerzo. ¿A quiénes les corresponde? Bien. Sí, nosotros tenemos actualmente tercera dosis o dosis adicional, que le llamamos, que es una dosis más que se suma para completar el esquema. Esos grupos de población son, por ejemplo, nuestros adultos mayores de 50 años que se vacunaron con la vacuna Sinopharm, que es la vacuna china. Son virus inactivos que, con el correr del tiempo, bajan la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, hay que hacer una tercera dosis para volver, digamos, a tener inmunidad. ¿Y acá se da la combinabilidad de vacunas? Sí, ahí hacemos la ensalada que le decimos nosotros, la combinación. A la cual muchos estaban reticentes cuando se dio la opción. Sí, 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 es cierto. Muchos no querían, muchos querían la misma vacuna. Pero bueno, está, digamos, probado que esto de la combinación, o los esquemas heterólogos que nosotros le llamamos, da mucho mejor resultado y sostiene la inmunidad en el tiempo.